Y entonces me decían, no, no, este tío tiene una mala hostia. Entonces yo llegué a trabajar con Navarro en una película que se llamaba Morir en el Golfo y yo había hecho los storyboards de una secuencia de acción. Confieso abiertamente que parte de la razón por la que hice los storyboards era para conocer a Navarro. Entonces llego y está poniendo la cámara, no habíamos cruzado ni una palabra. Y le digo, oye, el lente que han puesto es un 50 y el del storyboard es un 75. Y me mira a Navarro desde el lado de la cámara y me dice, mira niño, no sabes ni dónde empieza el lente ni dónde acaba el lente, ¿por qué no te callas? Entonces es la única vez en Navarro que hemos discutido. Yo me paré enfrente de la cámara y le dije, mira, aquí llega el lente, aquí es abajo, ¿no? Y aquí está arriba. Y a partir de ahí no hemos discutido jamás. Y la relación ha sido casi simbiótica. Entonces con Navarro tuve la fortuna y la suerte de encontrar a alguien para toda la vida. Bueno, con Tolita Figueroa fue un trabajo fundamental porque ella estaba casada con un director Alejandro Luna y yo había trabajado brevemente con Tolita y con Berta Navarro en Cabeza de Vaca, en una película con Juan Diego en la que yo hice los efectos especiales de maquillaje y ella y yo interactuamos porque ella diseñó algunos de los patrones que llevaban las tribus de maquillaje de lodo y todo ese rollo. Ya al final de la película estábamos haciendo arte abstracto con el lodo, pero bueno, el contacto primero me dejó la impresión de que era una tía profundamente inteligente, con una formación visual muy potente. Y la realidad es que Tolita es alguien único. Su padre, Gabriel Figueroa, probablemente el mejor fotógrafo en la historia del cine mexicano, fue un tío que desayunaba con Clemente Orozco o que tenía a Diego Rivera de visita todos los días y que como una parte de un movimiento cultural de izquierda muy potente en México, formó a sus hijas dentro de una situación única de privilegio visual y de riqueza visual, yo creo que no solo en México sino en el mundo. La realidad es que el calibre de la producción de la película no se debió a mí en ninguna medida, sino únicamente en la medida de que Guillermo Navarro me presentó a su hermana Berta Navarro que es para mí una de las grandes productoras en la historia del cine en México y que desde el principio me dijo, mira, tenemos que ir por un calibre X de personal, de nivel de película, etcétera, etcétera. Berta se volvió en cierta medida una segunda madre para mí y hemos hecho tres películas juntos, El Espinazo, Cronos y ahora El Laberinto del Fauno como director productora, pero como productores juntos hemos hecho varias más y tenemos una relación muy estrecha, yo creo que es fundamental para el director encontrar un productor también que entienda el tamaño de la película, es decir, la figura de productor normal en México, como me imagino que será en España, es la del tipo que te dice, ¿para qué necesitas cinco caballos? Que sean dos. Y Berta siempre ha sido alguien que entiende el tamaño de la película como parte de su importancia y se hace lo mejor que se puede. La música la hizo un compositor mexicano que se llama Javier Álvarez que era muy amigo de Tolita y muy amigo de Alejandro Springan y me mostraron, es un tío que se había formado en Londres, que estaba dando clases de composición de música en Londres y yo no había oído nunca en el cine mexicano, nunca una música que me gustara, nunca, ni en las películas clásicas, ni en las de los 60s, ni en los 70s, ni en los 80s, no había oído una sola banda sonora, yo soy un freak de las bandas sonoras de cine, mi primer disco, mi primer LP fue un disco de Tiburón de John Williams y el segundo LP fue El Padrino y a partir de ahí mi colección de música y lo que oigo al día es música de cine y de las bandas sonoras mexicanas todo me parecía brutalmente extraño, simple, raro y entonces me hablaban de este tipo y me pusieron una cosa que se llamaba, si no me equivoco, Mambo Mecánico Número 5, entonces pongo Mambo Mecánico Número 5 y oigo una cosa absolutamente nueva, absolutamente con una gran escala, sobre todo con un gran espíritu, entonces con Javier, trabajar con él tiene una doble marca en mi vida, que no solo se trabajó muy a gusto y se trabajó muy creativamente, sino que fue la primera vez que visité mi segunda ciudad favorita en el mundo, que es Londres, donde pude ir a Highgate, donde pude recorrer Whitechapel, que por desgracia estaba muy cambiada, me tocó todavía la oportunidad de ver el esqueleto del hombre elefante, que luego lo quitaron de exhibición al público, en fin, fue una cosa, una influencia muy grande en eso, pero también con Javier y en Cronos empecé una cosa que sigo al día de hoy, que es yo no solo me involucro en la película a nivel sonoro diciendo qué hacer, sino que diseño o hago los ruidos de algunas cosas de la película, en el caso de Cronos hice uno de los elementos de sonido del insecto, pero hice un montón de los elementos de sonido de los aparatos, en una sesión en Burbank, California, y con Javier hay una pista sonora en la película que se llama, en el disco se llamará Sed, pero que es cuando abre el refrigerador y ve la sangre, y luego cuando ve la sangre en el piso que sale del cuello de la guardia, que se hacen, son unas voces que hacen así como un ruidillo, soy yo en un sampler, Javier tenía un sampler, uno de los primeros samplers que yo vi en la vida, bueno ya ni siquiera existe ese instrumento como tal, y sampleamos la voz mía y la voz de él, y las pusimos en las teclas y era, tengo el orgullo de decir que ese tema una de las veces lo toqué yo. Vamos a hablar un poco de los personajes de la película de Cronos, pero como símbolos, porque todos tienen nombres muy significativos, y me gustaría que los comentaras un poco, por ejemplo, Ángel de la Guardia, que paradójicamente, a pesar del nombre, son los villanos. Sí, bueno la idea en esto era que, si, vamos, todo para mí era una suerte de pastoral, de una idea de hacer un Jesús involuntario, no un Jesús gris, entonces la idea, bueno, era, la película transcurre ¿cuándo? En Navidad, que es la fecha en que nace Cristo, ¿no? Entonces, específicamente, este Jesús nace en Navidad, muere y resucita el tercer día, trae un manto rojo sobre los hombros, tiene los estigmas, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ese Jesús lo tiene que anunciar un ángel. Entonces yo decía, bueno, lo anunciará el Arcángel de Yeso, pero quien realmente lo vigila, o le ayuda a completar su destino manifiesto, es este personaje que, en teoría es malo, que es Ángel de la Guardia, o sea, sin ese personaje no habría muerte ni resurrección, sin ese personaje no habría un momento de duda. Entonces, no es, es ciertamente algo, una reinterpretación muy pagana y muy extraña, pero la idea para mí es que hay un momento en que Jesús tiene que escoger entre su vida o la de la niña, entre seguir vivo y vampirizando a otros, o romper el aparato y morir, y el que provoca todo eso en alguna medida es Ángel, ¿no? Entonces, el estado de gracia de la película, que a mí me preocupa desde muy pequeñito ese concepto del estado de gracia en la cosmología católica o en la mitología católica, lo representa Aurora, que es el principio, ¿no? El amanecer, o sea, el inicio del día, la pureza, y no hablo de pureza en términos de inocencia, yo creo que la infancia es perversa, pero la infancia es también pura, es decir, para mí hay un contraste, no, es sin adulterar, perversa, no hay un calificativo, no hay un, no hay algo, o sea, yo de niño era un niño hiper freak, que pensaba todo tipo de cosas brutales, bestiales, pero no había el filtro, no había el filtro de, ni de la moral, ni de la ética siquiera, entonces, Aurora es un poco así, hay un momento muy fuerte en la película, para mí que, que es la niña, mirando como el abuelo, chupa el cuello sangrante del tipo muerto, y ella lo observa, y hay algo bolleurista muy fuerte ahí, que no, no atino a explicar totalmente, pero que me parece que, hay un elemento de la niña, que es un poco perverso en eso, no es inocente, es pura.